Ya que estamos en el próximo capítulo, que lo estoy grabando seguido del anterior Pero bueno, como no... Para que quede mejor entre capítulo y capítulo, vamos, porque es que... Se cortan las conversaciones y no quedan bien al final, la verdad Tú no me has visto A ver... Sentido de águila... Modo extremo Tan 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 tan... Ha sido tú Bueno, o sea, por aquí dentro Y por aquí A ver... A ver, a ver... No he hecho nada... No me hace falta... Seguiré golpeándote hasta que confieses... Yo solo he encontrado... Aclárate las ideas antes de mentirme a la cara Jejeje... ¡Dios, me ayude! Tiene cosas mejores que hacer que responder a tus plegarias ¡Fash, fash, fash! ¡Confiesa! ¡Fash, fash, fash! ¡Oh, yeah! A ver, tengo que estar así todo el rato o qué No... No... Un cuchillo... Ahora... Y tú qué... ¿Cómo obtuviste el cuadro? Tan solo dime dónde está... Se lo vendí a un mercader... En el bazar... ¿Cómo voy a comer si no? Pues... Busca otro modo de ser un canalla... Se nota que... Se nota que... Que la quiere, por decirlo, ¿no? Ja... Ah... Mira, ahora... Vamos a ver el dinero que tenía... ¡Insensatos! ¡Corred! ¡Debo volver a casa! Se lo han dado sobre el cuadro... El antimo, creo yo... Vamos... A ver... Hay que hacerlo aquí con sigilos... Maximus... Eres tú, ¿no? El del... Aquí nadie me ha visto... Tengo un cuadro a la venta... Por si te interesa... Un luminoso retrato... Parece muy real... Permite apreciar su gran belleza... Para comprarlo, vale... No hay alguna forma de robarlo... Vale... Hay que esperar, supongo... Vale... Creo que le he cagado... Tututum, habla... A ver... Hay aquí algún noob... Que lo vaya a comprar... ¿No? Tú, tú, tú... Dice que lo vas a comprar... Bueno... A ver... Jeje... Ya sé... Tengo una estrategia aquí... Planeada... Eh... Nadie se va a enterar... ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja!!! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja! ワ, ja! ¡Yeah! Y... Perdona... Por el entroncar... ... Y... Venga, venga... Eh, je, eh, eh... ¡Eh! De momento va bien... Espera no que darle ahora... ¿Qué seguro que pasa? optimista maximus a ver es aquí venga salta que es eso del cable vean tu cuadro es un estupendo retrato ¿no te parece? prefiero el original que bobo es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera ¿te lo imaginas? yo sentada quieta durante 7 días sin hacer nada una tortura he averiguado la ubicación de otro libro y la verdad es que no queda lejos de aquí Gramsci Edzio ¿de qué va todo esto? no eres un erudito eso está claro te había ¿trabajas para la iglesia? no, la iglesia no pero soy una especie de maestro algún día te lo explicaré Sofía cuando pueda no sé que me ha dado pasta eh aquí arriba está nuestro objetivo a ver si nos morimos antes de llegar por cierto me he fijado si la misión esta que hemos hecho antes me había dado un rocín sincro pero bueno bueno no sé que he dejado de pasar la verdad esto es lo que no me gusta que de a ver vamos a coger esta a ver como se llama fragmentos de ánimos eliminados vale tengo unos estos viajes son los que están en los portales de dentro pero no sé cómo ir hasta aquí de momento después de mi torpeza he conseguido subir hasta aquí que es otro gran logro a ver aquí que nos dirá dónde está el libro o la misión no sé localizados símbolos perfecto a ver aquí no está y hostia está ahí vale vamos no what o sea podría hacer una recopilación de las muertes más estúpidas en las de sin inscribir en todos los vídeos o sea todos los vídeos que o sea todas las muertes que salían en el vídeo serían mías segura o sea seguro que está enterrado hostia que raro bueno aquí jajaja aquí estamos en un nuevo destino arriba ah esto es para encontrar otro libro esto no sé si os va a interesar mucho pero bueno es lo que estoy grabando ahora la verdad esto que es otro libro o para entrar no lo sé a ver vale desmonten con tener varios libros para conseguir las claves no lo sé la verdad venga a ver si hacemos la primera esta si encuentro uno esta esta aquí no esta no es ninguno estos son tíos nada hostia casi casi lo conseguimos a primera casi aquí no es donde antes si quería ir volando la verdad pero bueno si necesitáis ayuda no dudes en venir pam pam a ver como subo espero que no se hagan otra vez que me caigo o sea me tiro para ir a buscar el libro y me mato la verdad una muerte demasiado estúpida vale a ver no llego ¿no? vale era de suponer la verdad o sea a mi lo que me asocia es que los libros estén bueno este quizá no pero este quizá no solo que estén ahí y que nadie los haya encontrado la verdad otro livo otro livo hoy estoy fatal la verdad has hallado la flautista de menandro bueno aquí estamos en el siguiente punto de libros bueno este no es este parece ser que es perdida a por el disco o al menos creo si conseguimos este tendremos tres o aquí hay otro libro que te has abierto bueno aquí vamos a empezar otro capítulo más y bueno así me dejo unos cuantos grabados y puedo subir más la verdad me gustaría hacer capítulos de media hora o 20 minutos o 25 pero no puedo la verdad ya me gustaría a mi y claro para el partner ahora mismo no puedo hacerlo ¿qué? son ratas sin las alcantarillas con dinamita no lo hicieron fue el terremoto estupendo pues solo tenemos unos barriles de pólvora debería bastar de no hacerlo traeremos más diablos vámonos el asesino joven mala suerte por dios no sufra ningún daño vale esta ya está digásemos que ya la tenemos fastidiada vale vale por aquí tengo que ir ¿no? o sea esto es tensión máxima por dios vamos pues aquí dejo el capítulo de ahí en plena tensión como en el anterior y nos vemos en el próximo